Buenas noches, buenas tardes mi gente, ya estamos en el contest de North Point, Westside Australia. Bueno, créanme, no está fácil, está bien difícil el jueguito, estoy en primer lugar en el truco, número 11 en el tubazo y en el overall estamos en el número 77. Créame que no es fácil, ahí vamos un ratito para que lo vean y se diviertan y créanme, lo estamos haciendo porque de verdad no está fácil la ola, vamos a oírle un poquito de música ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!